Mientras que para el ser humano la quema de juegos pirotécnicos es un entretenimiento, para los animales que habitan en el zoológico Minerva o en residencias, les es dañino en su salud y a que les genera nerviosismo y estrés. Bueno, el problema que tenemos es que no solo es lo visual, los colores de los juegos pirotécnicos, sino también el sonido que genera, que vienen a darles estrés a los animales, porque es algo que ellos no están habituados y al tenerlo en la cercanía y a los alrededores del zoológico realmente nos genera un problema en cuanto a su salud. Uno, porque comienza a generar estrés, esto viene a darles una baja en el sistema inmune y nos puede generar enfermedades y aparte también nos afecta en cuanto a conductas. Entonces los animales entran en estrés, pueden tornarse violentos, lastimarse entre ellos mismos y al día siguiente pueden estar los animales bastante irritados. Usualmente nosotros intentamos manejarlo con enriquecimiento, pero muchas veces no es suficiente y tenemos que trabajarlos por varios días. Para la nochebuena y año nuevo, la quema de pirotecnia se intensifica mucho en Xelajú y esto genera que los animales se alteren. Hemos solicitado a la municipalidad que no permita ese tipo de actividades en los alrededores y nosotros pues los ponemos a ellos al tanto y pedimos por favor que actúen, que intervengan para evitar este tipo de problemas. Debido a que el recinto se ubica en una zona comercial cerca de la terminal de buses Minerva y a un costado de la tan congestionada avenida Las Américas, algunos sugieren que sea trasladada al Centro Ecológico Cerro El Baúl. Nosotros estamos analizando el tema para que en las futuras oportunidades podamos poderles brindar o solicitarles a ellos previo a autorización que lo hagan en un lugar más lejano. Los felinos, las aves, los monos, entre otros, son los que mayormente se asustan cuando se realiza la quema de juegos pirotécnicos. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Carlos Ventura, Noticiero Guatevisión.